Quieres vivir otra vez aquí, aquellos héroes siempre van a existir Magazine rumbo una noche más, pasan las horas en el mismo bar Piensas que todo va a terminar, ya no hay tiempo ni para empezar Temas tus días sin ver emoción, hace tiempo que te falta ilusión Pero tranquilo, todo llegará, no todo es oscuro en la ciudad Quieres vivir otra vez aquí, aquellos héroes siempre van a existir No quieras morir sin la pena reír, de aquella gente que no tuvo frente Con un golpe de suerte todo es mejor, siempre es buena una opinión No olvides jamás quien te defenderá, la vida es corta que no te hagan cambiar Combate tus miedos y la soledad, esa batalla sabes como ganar Esta noche cuando salga el sol, habrá un sentido y una dirección Quieres vivir otra vez aquí, aquellos héroes siempre van a existir No quieras morir sin la pena reír, de aquella gente que no tuvo frente ¿Quieres vivir otra vez aquí? Aquellos héroes siempre van a existir, no quieras morir sin la pena reír, de aquella gente que no tuvo frente Quieres vivir otra vez aquí, aquellos héroes siempre van a existir No quieras morir sin la pena reír, de aquella gente que no tuvo frente ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!